Te explico en este vídeo cómo puedes saber si lo que padeces es una rotura de fibra muscular o es una contractura muscular. Es una pregunta que consultan muchas personas cuando han tenido una lesión deportiva. Han sentido un tirón o han sentido una sobrecarga y les genera luego un dolor durante varios días. Y tienen ellos y los fisioterapeutas también la duda de si nos enfrentamos ante una contractura muscular o ante una rotura de fibras. La contractura no es más que en ese gesto, en ese esfuerzo, consiste en una contractura permanente, en una tensión mantenida del músculo que genera dolor. Pero ante un ejercicio brusco también puede haber una rotura, un desgarro del músculo. Y un desgarro del músculo siempre provoca una contractura. Entonces, puede conllevar una serie de síntomas que a veces se pueden confundir. De hecho, a veces la única forma de saber el grado de lesión de un músculo, si es contractura o rotura, es con una resonancia magnética o con una ecografía. Pero hay algunos síntomas, algunos signos que nos pueden hacer sospechar y que nos pueden hacer aclarar ante qué lesión estamos. Incluso, pues, hombre, siempre es mejor hacerse una ecografía, pero nos puede dar un diagnóstico muy certero, sin necesidad de pruebas. Bien. En primer lugar, rotura de fibras. Característica de la rotura de fibras. En primer lugar, inicia con un pinchazo brusco durante el ejercicio. Es decir, la sensación brusca de un latigazo. Muy repentina. Y a veces muy aguda y muy dolorosa. Cuanto más repentina, más dolorosa y más incapacidad genere, más tienes que pensar que lo que tienes es una rotura de fibras. Si incluso no te dejan ni continuar, debes de pensar que hay una rotura de fibras. Si hay una sensación de gravedad, es decir, uno puede tener una molestia de músculo, pero no te impide o no te da miedo seguir corriendo. Será más una contractura. Pero cuando uno le da un dolor en un músculo y enseguida sabe que no puede continuar, por la cantidad de dolor que he anotado, que es lo que decíamos antes, y por la incapacidad o por la impotencia funcional que genera, esa sensación de gravedad nos indica también rotura de fibras. Y luego, cuando hay una rotura de fibras, va a salir o suele salir un hematoma días después. Esto es relativo. Porque si la rotura es pequeñita o si la rotura se produce en una zona de músculo profunda, hematoma va a ver, pero no lo vamos a apreciar nosotros. ¿De acuerdo? O sea que el hecho de que no haya hematoma no quiere decir que no haya rotura de fibras. Quiere decir que tal vez no vemos el hematoma. ¿De acuerdo? Pero si hay pinchazo brusco, mucha dificultad en continuar, la sensación de gravedad, piensa que hay una rotura de fibras, a pesar de que no haya hematoma. Si sale hematoma ya no hay ninguna duda, evidentemente. Una contractura nunca genera hematoma. Una rotura de fibras sí. Y luego la recuperación, por tanto, es mucho más larga. Un mínimo de 20 días. Un músculo no va a cicatrizar antes de 20 días. Evidentemente luego depende del grado de la rotura, de la edad, de las características musculares de cada persona, pero entre 15-20 días es una cifra muy mínima. Hay gente que necesitará un mes o un mes y medio de recuperación, depende de la gravedad. ¿De acuerdo? Mientras que la contractura muscular es un problema menos grave. La contractura muscular, la recuperación es mucho más rápida. Te recuperas en pocos días. Es decir, tal vez al día siguiente tenías mucho dolor en el músculo, pero enseguida en 3-4 días la mejoría es muy rápida. La sensación de mejoría es una lesión muy agradecida. ¿De acuerdo? Contrario a la rotura de fibras, que es mucho más palotina y el problema es más dudadero. Como te decía, no hay hematoma. Sin sensación de gravedad. Es decir, a veces la instauración del problema es progresiva. Hay una molestia, se me va cargando, pero no hay una sensación de que hay una gravedad. De hecho, no hay ese inicio brusco, ese pinchazo. Puede haber una molestia, se me ha ido cargando el músculo, pero no hay la sensación de gravedad ni de pinchazo. Y seguramente, si la contractura es leve, te puede dejar continuar a jugar un partido. Siempre con el riesgo, o haciendo ejercicio físico, siempre con el riesgo de que se pueda romper. Una contractura puede ser el paso previo a una rotura, si no haces el reposo debido. Pero es cierto que con una contractura, en principio, si te es imprescindible, uno puede continuar. Con una contractura en el gemelo, uno puede continuar. Con una rotura de fibras en el gemelo, es imposible que puedas correr. Entonces, recuperación mucho más rápida, sin hematoma, sin sensación de gravedad. Y, en principio, aunque sería una afirmación relativa, en principio se podría continuar con precaución. Y siempre asumiendo el riesgo de que se pueda romper el músculo. Y luego, el inicio brusco o inicio progresivo. En general, la contractura muscular va a tener, como he dicho antes, un inicio progresivo. Uno puede empezar a notar, pero no es un inicio muy brusco, muy agudo, muy doloroso. Más bien de tipo progresivo. Bien, estas son las diferencias que encontramos, o las características diferentes de una contractura y una rotura de fibras. Como digo, hay veces que no está claro los síntomas que nos da y hay que saberlo o hay que confirmarlo con una ecografía, con una resonancia. Nos va a dar, en caso de rotura, nos va a dar la gravedad. La gravedad también nos va a decir el tiempo de recuperación. ¿De acuerdo? Por tanto, esas son las diferencias. Te pongo aquí un enlace, en la pantalla verás un enlace donde puedes acceder, por ejemplo, al tratamiento más conveniente de una rotura de fibras. Creo que puede ser de tu interés y te va a ayudar y va a ser de utilidad. En cualquier caso, si quieres saber más sobre problemas de espalda, contracturas, hernias riscales, cualquier programa musculoesquelético, tienes toda esta información que necesitas en este tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!